Radio, Radio, Radio Popular 20 minutos que pasan de las 12 del mediodía 17 grados que tenemos ahora mismo en el centro de la capital vizcaína y muchos de nosotros estaremos ya en casa recogiendo papeles haciendo listas, haciendo cálculos se nota que la campaña de la renta ya está entre nosotros y que habrá que hacer esa declaración de la renta en esta ocasión con quizá una alternativa vamos a decir, una alternativa que podemos adherirnos a ella por medio de una serie de colectivos que nos la proponen es la objeción fiscal al gasto militar es decir, no pagar la parte de tus impuestos que se destinaría a subvencionar partidas en contra de tus principios destinado pues por ejemplo al gasto militar como digo o al rescate de los bancos es decir, pagar los impuestos sí pero la parte que resulte más justa y más moral ¿se puede hacer esto? ¿es sencillo? bueno, hay una campaña puesta en marcha para echarnos una mano si es que este es nuestro deseo vamos a intentar comprenderlo de la mano de Ignacio Menjón que es miembro del grupo antimilitarista KEMOC de Bilbao nos atiende unos minutos hola Ignacio, Eguardión Eguardión Leire, ¿qué tal? bueno, pues también con la renta a la vuelta de la esquina como el resto de ciudadanos ando yo y pensando también muchas veces pues en esa otra parte ¿no? del pago de los impuestos que es a qué se van a destinar estos impuestos, ¿no? claro, además en estos momentos que tenemos que contar hasta el último euro te vienen las dudillas pero bueno, lo has explicado estupendamente la cuestión no es, y que quede claro no es defraudar impuestos sino cambiar o elegir el destino que queremos darle a esos dineros que son nuestros claro, porque estamos hablando de unos impuestos que en parte pues sufragan muchos de los gastos públicos con los que desde luego la población sí estamos de acuerdo pero también hay una parte de gasto que va a algo que tampoco nos gusta tanto ni vemos necesario como el gasto militar en gran medida, ¿no? claro y además es que es todo bastante turbio porque el mismo gobierno luego procura que esos presupuestos que al principio son de una determinada cantidad luego con partidas extraordinarias pues se ve aumentado pero todo desde los curantismos, ¿no? sin ser claros y sin que la opinión pública esté informada de ello entonces es muy importante que en la declaración de la renta pues nos molestemos un pelín, es un pasito más para pues por lo menos para que desde el gobierno se den cuenta de que estamos en contra de que ocurra eso y que queremos que nuestro dinero tenga otro destino más justo más con nuestros ideales claro, ¿en la práctica hay alguna posibilidad de decir esta parte si pago este destino, si lo apoyo, pero este otro no? bueno, la objeción fiscal tiene cierta carga simbólica porque al final todo el contante de tus impuestos al que van a pagar luego lo reparten ellos en la declaración en ningún momento pone quiero que esto vaya para la salud, esto que vaya a educación ese tanto por ciento esos porcentajes lo hacen ellos entonces nosotros en la declaración de ahí que la cantidad que nosotros proponemos sea que cada uno escoja la suya nosotros proponemos 84 euros pero bueno, cada cual puede escoger lo que quiera hacer de objeción fiscal o un euro, o 25, 84, o un sueldo y medio cada cual quiera o sea, vosotros propondréis no pagar todos los impuestos que tocaría en base a esa parte que no consideraríamos justa nosotros proponemos que esa parte que consideramos que es injusta destinarla a proyectos que nos parezcan más justos pues eso, como tú bien has dicho pues a colectivos que tengan un fin social pues ecologista o feminista o antimilitarista como el nuestro pero bueno, hay muchísimas también de asistencia social o hay muchísimos medios de comunicación alternativos radios libres, periódicos chiquitines hay un montón, un montón de colectivos a nivel estatal que se dedican o sea, que promueven la objeción fiscal y que parte de sus ingresos para poder hacer los proyectos a los que se dedican es a través de los ingresos de la objeción fiscal ¿Y cómo podríamos en la práctica hacer esto? ¿Pagar solamente una parte? ¿Cómo está articulado? ¿Cómo lo propones? Bueno, eso es nosotros hasta hace un par de años explicábamos o intentábamos explicar a través de los medios de comunicación cómo hacerlo en tu casa pero veíamos que eso generaba muchísimas dudas que la gente te preguntaba incluso pues a través del teléfono cómo hacerlo y es muy difícil explicarlo, ¿no? Entonces, desde hace dos años y con tremendo éxito hemos abierto una oficina de objeción fiscal a la cual hay que pedir cita ahora os comento mandando un e-mail y en esa cita que es presencial vas con tus con los papeles y una persona que se llama Sergio y que es muy agradable y que sabe mucho de estos temas te ayuda a hacer la declaración allí in situ y ahora después sales de allí con la declaración con la objeción fiscal hecha y solo hay que entregarlo en un banco ¿Esto puede tener consecuencias? ¿Estará pensando la gente en casa? Eso puede estar pensando Las consecuencias no son demasiado graves Una vez haces la declaración o entregas la declaración con la objeción fiscal puede que no ocurra nada porque esa declaración pasa desapercibida o puede que esa declaración sea revisada En el caso de que sea revisada te van a decir que hay un error en ningún caso te dicen que estás intentando defraudar o que vas a arriesgarte a un juicio o apenas de multas te dicen que hay un error y que entonces tienes que que hay un error pues por ejemplo has objetado 84 euros pues que hay un error en las cuentas de 84 euros Entonces ahí personalmente tú decides si dices que no es un error y que y que en realidad esas cuentas están bien hechas entonces te pueden llevar a un juicio administrativo pero en el que al final lo único que pasaría es que te acaben haciendo pagar esos 84 euros No hay no hay penas de cárcel no hay multas extraordinarias no hay no no hay ninguna no hay ninguna consecuencia grave por eso es una es una manera de desobedecer civilmente que es es bastante sencilla y que no tiene excesivas excesivas consecuencias negativas para la persona que lo hace Bueno pues queríamos hacernos eco también de esta posibilidad esta campaña de objeción fiscal ¿Cómo puede la gente buscar más información sobre vosotros y sobre esta técnica? Muy bien voy a dar un par de direcciones de internet una es la página web que se llama eragospenfiscala.org eragospen es con z y con k fiscala eragospenfiscala.org ahí pues estará una explicación de qué es la objeción fiscal el por qué hacerla los destinos que proponemos nosotros y luego para pedir cita para la oficina herramienta que insisto es tremendamente útil para dejar de complicarnos la vida y todo esto la dirección o sea para pedir cita es lo mismo eragospenfiscala con z y con k arroba gmail.com bueno pues ahí ahí pues eso te mandas un e-mail y luego pues habrá un cruce de e-mails de dos o tres e-mails en el que te mandamos una encuesta pues para adelantar un poco de trabajo a la hora de llegar a la oficina y que el tiempo sea menor bueno pues estamos ya en la campaña de la renta y surgía también esta campaña de la mano queríamos nosotros conocerla un poquito más de cerca pues Ignacio Menjón desde el grupo un segundín un segundín dime Ignacio es importante el rechazar ahora la diputación nos envía la declaración hecha es importante rechazarla para poder hacer la declaración vale o sea la objeción fiscal vale y se rechaza fácilmente llamando al número de teléfono que te explican 901-503-000 y ya está es un minuto en una llamada lo rechazas y a partir de ahí ya se puede hacer la objeción fiscal enviarle los emails y quedar con nosotros conocernos etcétera bueno pues desde el movimiento de objeción de conciencia Ignacio gracias por atendernos venga gracias a ti un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo